Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo donde vengo a enseñaros un colorway de la segunda generación de la Phantom GT que sinceramente no habíamos visto y que por lo menos yo no esperaba. En el canal ya os he enseñado, bueno en mi anterior canal os enseñé por lo menos tres combinaciones de colores para la Phantom GT porque este verano, en España estamos bien verano chavales, llegó el veranito a los madriles, pues este verano las Phantom GT van a cambiar de generación dando paso a las Nike Phantom GT 2. Entonces en mi anterior canal ya os he enseñado por lo menos tres combinaciones de colores, pero parece que Nike también está preparando una cuarta que muy probablemente puede estrenarse antes que las tres que ya os he enseñado. Es una posibilidad, no está confirmado ni muchísimo menos, pero me ha llamado mucho la atención esta nota que se ha filtrado y que ha compartido, o sea y que compartió Ofobal el pasado fin de semana, yo este fin de semana no he grabado vídeos pero Ofobal le ha compartido un montonazo de cosas, entre ellas estas Phantom GT 2 que ya estáis viendo en pantalla. Yo me atrevería a decir la verdad porque no han filtrado gamas bajas, esto me hace pensar que puede tratarse del colorway de lanzamiento, las Mercurial cuando cambiaron de generación a principios de año tuvieron un color de lanzamiento que solo tenía gamas altas es decir, presentaron las Superfly, las Vapor y no hubo gamas intermedias ni gamas bajas, solo dos gamas altas. Entonces, como de esta combinación de colores solo se ha filtrado esta gama alta, me hace pensar que puede tratarse del color de lanzamiento es decir, la primera combinación de colores que se presente de esta segunda generación de las Phantom GT y la verdad es que no está mal del todo, lo que pasa es que al ser totalmente blanca o casi en su totalidad blanca pues no se pueden apreciar todos los detalles que tendrán estas botas, los detalles y tal. Pero bueno, os dejaré los vídeos por aquí arriba a lo mejor o os podéis pasar a mi anterior canal donde os enseño estas Phantom GT 2 con todos sus detalles. El caso, vemos como aquí pone la palabra Flyknit, tal, color negro porque el color principal es el blanco y luego ya los detalles están en color negro. Me llama mucho la atención como han hecho el logotipo porque es cierto que el logotipo iba a ser muy característico en esta segunda generación, pero hasta ahora nunca antes lo habíamos visto así y la verdad es que me ha dado mucho la atención. También se utiliza un color que es este color rosa, morado, que está en la parte de la suela, ¿vale? Pero bueno, los colores principales son el blanco y luego ya un poquito el negro. Mirad como aquí también vemos otro nuevo color que es este color fosforito que está rodeando este logotipo de la marca Nike. Como bien sabéis, Nike está experimentando un montonazo de cosas y ya únicamente no pone solo el logotipo sino que incluye también alguna decoración alrededor de él, ¿vale? Entonces lo que han hecho aquí es poner el logotipo de la marca Nike y luego han puesto otro por encima que no está completamente de un color y tampoco está coincidiendo con el logotipo que ya estaba puesto, me refiero. Hay un logotipo en negro, completamente negro, y luego han puesto uno que no está completamente fosforito sino que únicamente está rodeado de fosforito y no coincide con el anterior, ¿vale? O sea, lo veis que está como descolocado y eso mola, lo están haciendo en botas y también lo van a hacer en equipaciones de cara a la temporada 2022-2023, ya lo veréis. Vemos aquí la tecnología ACC y podemos seguir viendo aquí sobre todo mucho más la suela. Ahora, vemos esta bolsa, la palabra GT, Phantom GT. O sea, no solemos tener imágenes de las bolsas que a veces acompañan a las botas y en este caso Foba la ha filtrado. Mirad por detrás, o sea, esta es la parte externa. La verdad es que tampoco me gusten mucho, ¿vale? No me disgustan porque no son feas ni mucho menos. Me refiero a la combinación de colores, ¿vale? Las botas me gustan. Pero la combinación de colores tampoco es que sea de mis favoritas, pero es rara, rara. Mira, aquí lo veis, tal, el otro pie y bueno, así habrían sido por, o sea, si son por encima. Pero, mira, aquí no sé lo que pone, o sea, creo, lo que pasa es que vamos a tener que imaginar este número. Aquí hay un 2, un 0 y un 2. 2.000 y aquí creo, o sea, podemos imaginar lo que hay aquí, no sé lo que hay. Podemos decir que es un 1 y pone 2021, pero lo que sí sabemos es que hay un 2, un 0 y un 2. Aquí a lo mejor hay un 1, porque aquí hay algo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor es una edición especial y no se trata del color de lanzamiento, pero la verdad es que no va a ser una Phantom GT más, ¿vale? Va a tener algo significativo detrás, es decir, es una edición limitada o el color de lanzamiento, no lo sabemos. Aquí veis la suela y ya esta parte trasera. Se puede ver un poquito aquí los detalles de la tecnología CC y la palabra Phantom GT. Así que nada, chavales, estas harían sido las próximas Next Phantom GT. Dar muchísimas gracias a Ufobal porque sin ellos no hubiera podido hacer este vídeo y la verdad es que agradezco que hayan filtrado estas imágenes. Ha sido un placer, gracias por verme, decidme qué os parece este futuro colorway de la Phantom GT, decidmelo en los comentarios. Y lo más importante, suscribiros si aún no lo estáis para no perderos ninguno de los vídeos que se vienen, ¿vale? Y para ayudarme a volver a crecer porque me eliminaron mi anterior canal y ahora me ha tocado empezar de cero en este. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima. ¡Chao!